Ah cielos, como me estoy aburriendo en este evento social, me gustaría tener algo para entretenerme Uy uy uy, si que está larga esta fila del IMSS, ojalá tuviera algo para entretenerme, algo para pasar el tiempo Recorcholis, que me estoy divorciando y el trámite dura varios meses, ojalá tuviera algún dispositivo para jugar algún tipo de videojuego, ¿no? Oye, pero pues ahí tienes tu celular, ahí tienes jueguitos No, como que se me antoja algo así como de Nintendo, no sé si existiera, ojalá lo sacaran Así es amiguitos, al parecer Nintendo ha escuchado todas estas plegarias y ha lanzado por fin el Nintendo Switch Lite Así es, el Nintendo Switch Lite funciona de la misma manera que el Nintendo Switch regular, pero ahora más pequeño, más ligero y sobre todo más portátil ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué gritas, güey? Es por eso que gracias a los Nintendos, el día de hoy vamos a hacer un unboxing de esta consola ¡Métele la intro! Bueno amigos, aquí tenemos la cajita, claro que sí, y vamos a proceder a abrirlo Siempre que abro algo de Nintendo, algo así, siento que abro un juguetito ¡Míralo! Ok, tenemos la consola Claro que sí Tenemos el cargador Y es todo lo que viene, muchachos Sí, ¿para qué quiero más? Lo primero que tenemos acá, pues es el cargador Bastante largo Porque siempre me encantó de Nintendo No sé ustedes, pero siempre es el loquito aquí de Nintendo Es así como que Ah, mira, por si dudabas que era de Nintendo, ¿no? El cargador está bastante largo Así como que está hecho, órale, para portátil Para que sigas jugando en Jorbet Este sin problemas lo puedes conectar a la corriente y así seguir jugando, ¿no? Sentadito o acostadito Y vamos a ver el Nintendo Mira, ¿le adivinaron por qué? A mí siempre me gustan los colores más discretones Como gris, negro No me gustan así chillones Ok, lo primero que vemos es que es muy, muy ligero Está muy delgadito Y es una cosita así de nada El Nintendo Switch regular De los primeros que yo compré, vaya En el primer mes que salió yo lo compré No sé, los de ahorita Expulsa mucho, mucho aire Y de repente hace mucho ruido Así como que Este, no sé, habría que ver La pantalla es muy chiquita De hecho, si la comparamos con el tamaño del celular Que yo tengo que es muy caro Miren, está un poquito más grande el celular No sé si ahí se alcanza a apreciar Es más larga un poquito la del celular Está igual de ancho Pero es un poquito más larga O sea, mi celular es más caro Tal vez es algo obvio Pero los Joy-Con no se desacoplan Por lo mismo Es innecesario tener aquí la Como que este pequeño pelito Que hacía que el Switch quedara así Acostadito Para seguir jugando Yo sí lo extrañaría tantito Si es que me gusta Ponerlo así Y jugar con el Pro Así es esta versión, muchachos No sé qué pasa Desconozco si de repente Un botón ya no funciona O este O el joystick Pues de repente ya deja de funcionar ¿Qué haces ahí Nintendo? ¿Nintendo? En la parte de aquí arriba Es exactamente igual Se mete en la tarjeta de juego En la parte de acá Le puedes meter una micro SD Y prácticamente es todo Aquí tenemos las pequeñas bocinas De este lado Y es todo Realmente trae lo necesario Para jugar Y ya Habría que probarlo Yo extraño O lo que voy a extrañar Yo creo De la versión regular Pues es este La vibración Este no vibra Puede sonar un poco exigente Pero si hay gente Que va a extrañar bastante eso Yo creo Pues bueno Hay algunas especificaciones Que tenemos aquí Y como aquí somos muy gamers Las vamos a decir Con una voz muy gamer Venga las especificaciones Claro que sí La pantalla del Switch Lite Es aproximadamente Dos centímetros Más pequeña Que la de Switch estándar La resolución de 720p Para el modo portátil Es la misma En ambas versiones La versión Lite Pesa menos de 140 gramos Que la edición regular El Lite Cuenta con una batería Recargable De mayor duración Pues te puede rendir Hasta el doble de uso Que un Switch regular Fede ¿Puedes dejar de meter explosiones? Viejo aguado Los Joy-Con Integrados en la versión Lite No pueden removerse del sistema Pues solo está diseñado Para utilizarse En modo portátil Los Joy-Con Implementados en la versión Lite No cuentan con vibración HD Ni cámara infrarroja De movimiento Se le puede conectar Más Joy-Con Para jugar en modo multijugador local La consola solo puede emplearse En modo portátil Debido a que no cuenta Con la función De desplegar su señal En un televisor Como el modelo estándar Uy ¿Entonces no se puede jugar El Mario en la tele? No, niño Esto es la versión portátil Pero si tú ni eres gamer ¿Qué te duele? Ay, me duele mi panza El sistema Lite Es compatible Con casi todos los juegos De la versión regular Pero solo aquellos Que cuentan con un modo portátil Por ejemplo Super Mario Odyssey The Legend of Zelda Breath of the Wild Super Smash Bros Ultimate Fire Emblem Three Houses Mario Kart 8 Deluxe Mario Plus Rabbit Kingdom Battle Y así, así Muchos más, perro Qué emoción Qué emoción Ay, qué emoción Qué emoción El Switch Lite Viene en tres colores diferentes Amarillo Gris Y turquesa Ay Una pregunta Ya lo entendí entonces ¿El Nintendo Switch Lite Entonces sí se puede jugar en tele o no? Oh, que no, señores No está viendo el video Ponga atención Ah, muchas gracias por responderme Y además lo hacen aquí De manera muy amable Qué buen video Me informó Y me ayudó a decidir Si voy a comprar El Nintendo Switch Lite ¿O no? Es Lite porque es de dieta, ¿no? Ya, señor Ya salgase Bueno, ya Así es, viejo perro Hasta acá dejamos toda la información Y este pequeño unboxing De Nintendo Switch Lite ¿O cómo era? Ah, ya me acordé El Nintendo Switch Lite Espero haberte informado Claro que sí Muchas gracias nuevamente Nintendo Por darnos acceso A esta consola Y ahora sí Pues a jugar en todos lados ¿No? Ya no voy a tener esposa Yo creo Por eso ha sido todo Muchas gracias Bye Y ya estáis Gracias.